Hola, muy buenas tardes querida comunidad lectora, le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos reunidos para presentar un nuevo conversatorio. Su nombre es Del Océano al Universo y para ello nos encontramos con dos grandes divulgadores científicos de nuestra ciudad. En primer lugar presentamos a Bárbara Lely, ella es magíster en Oceanografía, también bióloga marina de la Universidad de Concepción y por supuesto divulgadora científica de la Fundación 42. Y también nos encontramos con José Illich, quien es magíster en física, también de la Universidad de Concepción y además es premio de magia del año 2015. Acá vamos a conversar sobre las profundidades del océano, o sea las invitaciones por supuesto a sumergirnos, conocer el mar, el océano, sus características y también en algún momento vamos a despegar al universo. De verdad esperamos que sea muy grato para ustedes, que aprendan muchísimo y por supuesto la invitación es que ustedes dejen sus preguntas en los comentarios y los iremos respondiendo una vez que vaya finalizando el conversatorio. Bueno, también quisiera dar un espacio para presentar a la Fundación 42. Como ya les había comentado, está compuesto por Bárbara, por José y también por otro académico que en esta oportunidad no pudo asistir, su nombre es Fernando Izaurieta. Y también aprovechamos de mencionar que recientemente lanzó un libro, así que después les vamos a contar a los chicos saber qué novedades hay al respecto, porque también por supuesto nos interesa divulgar la ciencia y también la literatura. Así es que bueno, bienvenido, le damos un cordial bienvenida a ambos, muchas gracias por estar acá. Es un tema muy apasionante, así es que estamos atentos a escuchar Bárbara. Vamos quizá ahora a esperar el mar, ¿te parece? Sí, por supuesto. Hola Natalia, un gusto estar aquí con ustedes, una vez más haciendo actividades en conjunto, muy contenta. Así que claro, vamos a partir hablando un poquito de los océanos también, y un poco de dónde surgió esta conversación, ¿no es cierto?, cuando hablábamos de que la UNESCO había establecido que desde el 2021 se venía la década del océano. Eso significa que el 2021-2031 está como, digamos, como enfocado, ¿no es cierto?, en el océano. Y bueno, ¿y por qué eso? O sea, ¿cuál es el objetivo en realidad de hacer esta llamada global a una década completa del océano? Es un poco a movilizar a la comunidad científica hacia las investigaciones marinas con el objetivo de, digamos, de conocer más, preservar y recuperar también el océano. Y principalmente también es un poco como tratar de, o lo que se busca también a nivel ya más de Estado, más de política, es que haya una mayor inversión en cada país para investigaciones de este año. Es un poco como el contexto, digamos, inicial. Súper, Bárbara, así es. Nosotros a inicios de este año hicimos una publicación al respecto y es bastante interesante porque no es tan solo un año o un día, sino que está dedicado 100% a una década, que además es sumamente interesante en el ámbito de la ciencia. Están ocurriendo muchas cosas, al mismo tiempo, también vemos que el océano está afectado también debido a otras problemáticas, pero bueno, tú nos irás comentando al respecto, pero quizás en primer lugar es importante destacar al océano. ¿Qué características generales podemos encontrar en él? Claro, porque en el fondo es importante hacer una década, digamos, llamar a la acción en términos de de la investigación y la conservación marina. Claro, como bien dices tú, estamos en una época crucial en realidad, en que si no actuamos ahora, los daños pueden ser irreversibles, en todo sentido. No solo a nivel medioambiental con el planeta completo, sino que si nos enfocamos en el océano como ecosistema, también se puede, digamos, como ver ese daño irreversible, ya, que, digamos, si no actuamos pronto, va a ser así. Entonces, uno tiende siempre a pensar en el ambiente terrestre, en cómo, por ejemplo, el cambio climático afecta al ambiente, cómo nuestras propias actividades, la contaminación, no es cierto, los gases de efecto penadero, cómo todo esto está afectando al ambiente terrestre, a los bosques, a los animales. Pero muchas veces se nos olvida mirar hacia el mar, hacia el océano, sobre todo aquí en Chile, que es un país que, o sea, Chile es más mar que tierra, ya, siempre dicen una larga y angosta franja de tierra, pero se olvidan que tenemos un ancho mar, mucho mar, y generalmente los chilenos vivimos de espaldas hacia el mar, no lo miramos. Por lo tanto, es súper importante hoy poder mirar hacia el océano y hacia el futuro. Entonces, bueno, volviendo al tema de por qué, por qué es importante. O sea, el océano no solo cubre el 70% de la superficie de nuestro planeta, eso es como lo principal y lo que la mayoría de la gente sabe, ¿no es cierto? Desde el espacio vemos un planeta azul. ¿Por qué? Porque el 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierto por agua, o en este caso por océano, que es el país. Pero eso no es lo único que lo hace relevante. El océano, además, posee una impresionante, la mayor biodiversidad del planeta está contenida en el océano. Hoy en día, alrededor de 3.000 millones de personas dependen económicamente del océano, ya sea con, digamos, de forma directa como fuente de alimentación o con alguna actividad económica. El océano, además, gracias a sus corrientes, regula el clima del planeta. El océano, en el fondo, lo que hace con estas corrientes marinas es transportar calor desde las zonas más cálidas, como en el ecuador, hacia los polos. Entonces, de alguna forma, ayuda a regular la temperatura, el clima de nuestro planeta. Y eso se puede evidenciar, por ejemplo, en por qué las ciudades, por ejemplo, una ciudad costera versus una ciudad cordillerana, por ejemplo, si aquí mismo comparamos Chillán con Concepción. Chillán tiene temperaturas mucho más extremas en el invierno comparado con el verano que lo que vivimos aquí en Concepción. Y eso es exclusivamente por el mar, porque el océano, en cierta manera, regula esos cambios de temperatura y no hace que sean tan extremos. Y algo demasiado importante también, el océano entrega el 50% del oxígeno que respiramos. También hay algo súper importante, porque escuchamos de que el bosque amazónico o la selva amazónica es el pulmón del planeta, pero en realidad es uno de los pulmones. El otro pulmón es el océano. En el océano existen unas pequeñas microalgas que son las que producen el 50%, incluso un poco más, del oxígeno que nosotros respiramos. Por lo tanto, el océano, ahí dije, varias características que lo hacen fundamental, es súper importante para la vida en el planeta, para nosotros como especie, como sociedad y también para la vida. Y dije algunas nomás. Entonces, en ese sentido, es muy muy importante y aún así conocemos muy poco del océano. Se dice, se estima que conocemos alrededor del 5% de los océanos. Incluso también se ha estimado que conocemos alrededor como del 30% de todas las especies marinas en el océano. O sea, hay muchas especies. Más de... O sea, conocemos muy poco de las especies que habitan en este momento en el océano. Hay muchísimas todavía por descubrir. Me imagino, Bárbara, además que el océano en su inmensidad, además debe tener muchas áreas de estudios también, distintas dimensiones, dentro de la misma área de oceanografía. Me imagino que hay muchas divisiones en la biología marina también. Y quisiera destacar lo que usted menciona, especialmente considerando que el planeta es un todo también. O sea, está todo conectado, ¿verdad? Es tan importante cuidar el mar, quizás como cuidar nuestra vida terrestre, como mencionaba Bárbara. Y lamentablemente, yo hace muy poco me estaba informando y también hay un tema muy relevante que tiene que ver con el plástico, que es una situación que también está generando gran daño. Actualmente, ¿cuáles serían los nuevos programas o quizás para poder evitar dañar más al mar de lo que ya está? Porque también sabemos que las especies están sufriendo, han ocurrido ciertas situaciones que quizás no tengan que ver directamente con el uso de plástico o con la contaminación, pero sin embargo se está como desordenando, según mi perspectiva. Claro. Lo que pasa, bueno, es que pasan varias situaciones. O sea, hoy en día, como decíamos al principio, y por qué también esto de elevar un poco la importancia de la investigación marina, no solo a nivel científico, sino también llevarlo hacia las políticas públicas, porque hoy en día estamos viviendo, como ya lo repetí, una situación como crítica, donde si no actuamos el cambio va a ser irreversible. Y en varias situaciones, por un lado, ¿no es cierto?, el ser humano, nosotros como humanidad, como sociedad, en la Tierra, hemos generado, ¿no es cierto?, un cambio climático. Y esto producto, ¿verdad?, principalmente de nuestras actividades humanas, ya desde, o sea, todo lo que nosotros hacemos emite, o todas las actividades emiten gases de efecto invernadero, principalmente CO2, que es el famoso, o conocido como CO2 antropogénico. Desde las industrias, las fábricas, los autos, todo lo que es el uso de combustibles fósiles, y eso va desde lo que es a nivel industrial, como a nivel, digamos, cotidiano, doméstico, nuestras casas. Todo tiene una huella de carbono. Entonces, este CO2 extra que se está yendo a la atmósfera, ha hecho que el planeta, en los últimos ciertos años, más fuertemente, en los últimos 50, podríamos decir, se ha ido calentando. El CO2 que es efecto invernadero, absorbe la radiación infrarroja que emite la Tierra y la mantiene, digamos, dentro de la atmósfera, evitando que éstas salgan, por lo tanto, se calienta a nivel global. Y esto, por supuesto, no es cierto, acarrea este cambio climático, cambios en el clima, que podemos ver de forma, y los podemos vivir, por ejemplo, las personas que viven en el norte de Chile, están viviendo una sequía, una mega sequía que ya lleva como 20 años, ¿ya?, que se suma además a la sequía hidráulica en esa misma zona. Y en otros lugares, por ejemplo, en el hemisferio norte, huracanes, ¿no es cierto?, hemos visto que en los veranos en el hemisferio norte están siendo, pero así ya, extremadamente calurosos, los inviernos extremadamente fríos, ¿ya? Entonces, todos estos efectos en el ambiente terrestre, de cierta forma, pero no podemos separarlo del océano, como ya dije anteriormente, el océano es un regulador del clima. Si el océano se ve afectado por el cambio climático, por el calentamiento global, vamos a vernos en serios problemas, ¿ya? Entonces, por un lado, el océano se está viendo afectado también por este calentamiento, porque se está calentando, al calentarse, por ejemplo, hay varios, digamos, como consecuencias, por un lado, comienza a perder oxígeno, ya hay zonas que están perdiendo oxígeno, donde estas zonas de, donde no hay oxígeno en el océano, se están creciendo en volumen, se está volviendo más ácido también, ya, o sea, todos los organismos que tienen concha, por ejemplo, los de carbonato y calcio, se están viendo afectados porque empiezan como a disolverse, y por otro lado, cambios en, digamos, ¿ah? Los arrecifes de coral, exacto, cuando se habla, por ejemplo, del blanqueamiento de los arrecifes, de los corales, es justamente por eso, porque el agua se empieza a volver más corrosiva, porque absorbe más CO2, o sea, más CO2 en la atmósfera, y parte de este CO2 empieza a entrar al océano, ¿ya? Y bueno, y una serie de otras consecuencias que van desde los cambios en los patrones de corriente, y como dije anteriormente, las corrientes transportan el calor a lo largo del océano, para regular el clima, si cambian los patrones en las corrientes, también va a afectar al clima en los continentes, ya, entonces se vienen realmente cambios que son además difíciles de predecir, porque no se sabe cuánto se va a tardar en que ocurran, se pueden modelar, ya, a través de, digamos, modelos matemáticos y todo, como tratar de proyectar un poco, pero todo, todo eso va a depender de nuestro actuar hoy, de cómo nosotros logremos, de alguna forma, disminuir esa cantidad de CO2 que estamos tirando a la atmósfera. Eso era por el parte... Dale, José, dale, dale. Y que con nosotros es principalmente nosotros como sociedad, no como personas naturales, sí, cada uno de nosotros deberíamos reciclar y reutilizar, pero lo más importante es que se formen políticas públicas que incentiven a las empresas, que son las que más generan contaminación a nivel mundial, a que reduzcan sus emisiones. Y al final estamos metiendo 51 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero equivalente en CO2 a la atmósfera cada año, y tenemos que reducir eso a cero. Entonces, es un trabajo mayúsculo. Claro, exacto. Y como bien dice José, o sea, hay muchas cosas, muchas acciones individuales que nosotros podemos tomar, que son, o sea, que tenemos que hacerlas, o sea, esas cosas no se puede discutir, porque también hay mucha gente que dice ¿qué saco yo con, claro, con bajar mis emisiones, con reciclar, con preocuparme, si la empresa, la industria que tengo al lado no lo hace? Tenemos que hacerlo de otras maneras, pero también como ciudadano, uno de nuestros roles o nuestros deberes es también influir en la política y cómo, obviamente, elegir a buenos políticos, estar, digamos, informada en qué es lo que están haciendo, qué es lo que pretenden hacer, qué es lo que están prometiendo. O sea, aquí es donde el voto de cada uno juega un rol súper importante. Exactamente. La forma más rápida de tener el cambio climático es votando. Exacto. Sacando a los políticos que están ahí más como preocupados de lo productivo, de lo económico, porque también creo que yo que hay de repente está ese miedo de cambiar un poco el sistema, porque también va por eso, o sea, este sistema así capitalista, de extractivo, donde los recursos realmente se explotan como si viviéramos realmente en un planeta infinito, de recursos infinitos. Pero claro, como que no hay una compatibilización, es como si no se pudiese compatibilizar con un sistema un poco más sostenible, ¿ya? Pero... Claro. Hay que abrazar la innovación que se puede hacer en los lugares donde se puede hacer. Hay muchas cosas que ya podría el sistema estar cambiando sin tener que dejar de ser capitalista, o sea, hay un montón de formas de producir energía que no necesariamente son quemar carbón. Y no deja de ser capitalista porque uno haga eso, digamos. Y por otro lado, igual, bueno, Natalia comentaba al principio cuando empezó la pregunta, en realidad fuiste más específica con el tema del plástico, y yo ahí me fui primero por el cambio climático, que es uno de los efectos, de los impactos que hoy en día estamos, digamos, generando en el océano. Pero el tema del plástico lo quise dejar para después porque es otro tema un poco aparte, pero que también, digamos, va a excluir de forma negativa en el ecosistema. Y bien interesante porque el plástico, bueno, si podemos, un poco de historia, o sea, hace, no sé, la década más o menos del 50 que apareció este como boom del plástico de un solo uso, o sea, como de lo desechable, ¿ya? El uso de las cosas de plástico desechables que llegó, y hay hasta propaganda, hay publicidad de esa época, donde se mostraba a una dueña de casa, así como tirando los platos a la pastora, y por fin, me voy a liberar de estar lavando plato, y ahora puedo usarlo y botarlo. Entonces, también es como interesante cómo va cambiando, como un poco el paradigma, digamos, o cómo uno ve las cosas. En la década del 50, el usar plástico desechable era como lo más top, ya era como lo mejor de lo mejor. Y hoy en día ya se está tratando de cambiar esa conciencia de que el plástico desechable o el plástico de un solo uso, ya eliminarlo de nuestras vidas, o sea, dejar de usarlo, no tener, o sea, no, no, que no podamos concebir, por ejemplo, utilizar un vaso plástico una vez y que después se vaya a la basura, ya. Hoy en día, para poner contexto, digamos, el océano, entran al océano cada año 8 millones de toneladas de plástico. 8 millones de toneladas de plástico están entrando al océano cada año, ya. Se dice, se estima que para el año 2050 van a haber más, va a haber más plástico que peces en el mar. O sea, realmente es un problema el plástico en este momento, pero así ya alarmante. Mucha gente quizás dice, bueno, pero si yo uso el plástico, lo boto a la basura y se lo lleva al camión de la basura y se va a un vertedero, yo no estoy tirando el plástico al mar, ya. Esa es como la, puede que sea la concepción de mucho, o la idea de mucho, de que piensan que están haciendo un bien porque no están tirando el plástico directamente al ecosistema. Pero igual hay que entender que en este momento los vertederos están colapsados y ya no da más, no sé, no da más, ya. Entonces, la idea de reducir, reciclar, reutilizar es sumamente importante. Tenemos que disminuir la cantidad de basura que estamos tirando, incluso el vertedero, ya. Porque de alguna forma, eventualmente, algún día, ese plástico que yo tiré al vertedero va a llegar al mar, va a llegar. Ya sea porque las lluvias hacen que haya una remoción, que se, la escorrencia, los ríos, las aves marinas, son tremendas, los vertederos cerca de la zona, digamos, costera, las mismas aves marinas que hurguetean, digamos, la basura, acarrean el plástico también al mar. Entonces, si estamos hablando del plástico, que es un elemento, digamos, que se demora cientos de años en degradarse, ya no es 500 años, 900 años, en ese transcurso va a llegar al mar. Quizás no va a llegar, la botella plástico que yo tiré hoy día no va a llegar mañana o el próximo mes al mar, pero sí quizás en 10 años más algo de esa botella va a llegar. Y es lo que está ocurriendo, ya. Y en el mar se degradan en microplásticos que finalmente entran en nuestro sistema, dentro de cada uno de nuestros cuerpos hay microplásticos que nosotros hemos consumido a través de peces o a través de otros productos que vengan de alguna u otra forma. Y al final el reciclaje, si bien es súper importante, como no hay un incentivo real para las empresas para reciclar, cerca del 9% o 10% del plástico se recicla. El 8% lo tengo acá en Chile. El 8% del plástico se recicla en Chile y en el mundo no debe estar mucho más arriba. Y eso es porque no hay un incentivo real para las empresas de reciclar plástico. Hay mucho más incentivo en no gastar esa energía. Y como además hay poco incentivo, las empresas tampoco se dedican a enseñarnos a nosotros cómo reciclar, porque no todos los plásticos se pueden reciclar. Si no va completamente limpio el paquete, todo ese basurero de reciclaje se pierde y no se puede reciclar, porque no hay incentivo con la empresa para tener a un tipo pagado para que vaya y saque el paquete sucio y se rescate todo el resto. Entonces, la gran mayoría de lo que no se recicla, o sea, no, la gran mayoría no se puede reciclar y mucho de lo que no se recicla es porque uno, dos, tres productos arruinaron un paquete completo de reciclaje. Exacto. Es muy, muy complejo realmente el tema. Sí, porque además que igual pasa, como dice José, o sea, hay mucho, por ejemplo, por lo menos acá en Chile, hay muchos tipos de plástico incluso que no está la capacidad para reciclarlo. O sea, tampoco tenemos la tecnología o incluso está la tecnología, pero no se da abasto también. O sea, también pasa por un lado está la intención de las personas en reciclar, pero el otro está el problema donde la pared a la que uno se encuentra es que no tienes dónde reciclar. O ya no te lo reciben. Entonces también ahí hay un tema que abarca las distintas etapas, desde la intención de la persona reciclar, quién lo va a recibir, qué es lo que se hace después, también lo que decía José. Entonces, el reciclaje es una de las cosas importantes. También está el hecho de, bueno, tratemos de adquirir menos plástico también. Entonces también es un... Arrumar. Nos evitamos el problema después de dónde lo reciclamos. Mejor no lo compremos, cosas que tengan plástico o ciertos tipos de plástico, si podemos evitarlo. Si hacemos una cadena de plástico sana, después y evidentemente dejamos de elaborar plástico de los combustibles fósiles y del petróleo básicamente, podemos empezar a elaborar plástico del carbono que está en el aire y el plástico se convertiría en un sumidero de carbono. Si es que empezamos a desarrollar las tecnologías que hay a eso y empezamos a innovar y empezamos a incentivar a los políticos y a la economía que hagan ese tipo de cosas, el plástico puede ser nuestro aliado. Pero en este momento es un gran enemigo. Claro, y además, y volviendo un poco a eso, lo mismo que dice José, si finalmente el problema en sí no es el plástico, es el uso que le damos, es cómo lo usamos y en qué lo usamos. Es lo que decía al principio, los plásticos de un solo uso, que también se le ha dado harto déficit este último tiempo, que por ejemplo una bombilla plástica. Olvidarnos de las bombillas plásticas, no usemos bombillas plásticas, no tiene sentido usar una bombilla plástica, entonces también pasa por un poco por nosotros, o incluso, por ejemplo, algo que quizás a alguno les va a costar, eso de metal, ¿no? Sí. Bien, muy bien, bien. Hay bombillas reutilizables, ya. O por ejemplo, otro que me pueden decirme, no sé, aguafiestas, pero por ejemplo los globos, usar globos en cumpleaños, esas cosas, no, chao, los globos, no los necesitamos, no es necesario. O lo mismo para el año nuevo, usar el cotillón, famoso cotillón, chao, cotillón, no nos sirve, no sirve, es plástico que termina en la basura. Entonces, como que generar esos pequeños cambios a cotillón de papel. Claro, o los cumpleaños decoremos con cintas de papel, en los regalos, cuando envolvemos regalos, no necesita llevar la cinta plástica, no necesita, por último se le hace un dibujo, hay gente que ya está usando como, está siendo más creativa también en cómo se empaqueta un regalo, ¿ya? Entonces, insisto, quizás son pequeños cambios que, claro, uno dirá, no tienen tanto peso, pero van sumando, y además es la forma en cómo estamos criando a las nuevas generaciones, ¿ya? Que los niños no crezcan, o sea, que crezcan con otra conciencia, porque sabemos que son ellos, nosotros les estamos entregando, todo este mundo se lo estamos entregando a los niños. Entonces, es sumamente importante cómo nosotros se los eduquemos hoy, porque son ellos los que de adulto van a tener que, de alguna forma, resolver todos estos problemas que nosotros estamos generando y hemos generado hasta últimas décadas. Sí. El plástico es un problema grande. Aparte, también nuestra misma ropa, un montón de la ropa está hecha de poliéster, que tiene plástico. Y eso no es un problema, el problema es cuando la ropa es de past fashion, de las cadenas de fashion rápida, por así decirlo, de moda rápida, como, y las dos grandes aquí más contaminantes son Zara y H&M, donde tienen, por ejemplo, etiquetas que dice, esta etiqueta, esta polera es 100%, o sea, que dice, esto es 100% algodón. Sí, claro, la etiqueta es 100% algodón, la polera no. La polera es 90% plástico, ¿cachai? Y así lo han marqueteado como que son sostenibles, pero son profundamente contaminantes, la ropa, grandes cantidades de ropa, debido a que no se venden y que a ellos no les conviene que estén ahí a la venta de cosas de la temporada pasada, y la temporada pasada ya no es el año pasado, no es el mes, es la semana pasada casi. Sí, claro. Terminan en vertederos gigantescos de miles de montañas de ropa en países, por supuesto, pobres, porque en Estados Unidos no termina el vertedero, no, por supuesto que no, el vertedero termina en el país pobre, que no tiene nada que hacer que queman la ropa, porque les sobra. Queman ropa Zara, queman ropa H&M, en montañas. Tirando gases tóxicos de efecto invernadero. Exactamente, entonces también es desincentivar que produzcamos al infinito, sino que producir, quizás no lo necesario, un poquito más, porque también uno puede tener un poco de entretención en la vida, pero no a los niveles que están produciendo ellos, o al menos no solo en plástico, sino que utilizar formas más reciclables de producto, digamos. Y nosotros igual como individuos, hacer también circular un poco también la ropa, y que volvemos lo mismo al reciclaje, reutilizar, o sea, y ahí, claro, va un poco también el, bueno, hay muchas cosas de cultural, de educación, de mucho, pero el reutilizar la ropa, usar ropa de segunda mano, hay muchas cosas que se usa mucho, por ejemplo, el trueque ahora, empezar ahí a, y también a lo local, volviendo ahora, para el otro lado, por ejemplo, la alimentación, ya también empezar como a buscar la alimentación o el alimento que está, digamos, en mi localidad, en mi región, podríamos llamar, ¿ya? Porque incluso el mismo, la misma, como importación de alimentos de otros lados, también ahí hay una huella importante de carbono, el, 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 eso de tener que, no se puede traer fruta de otros lugares, porque aquí no se dan, comamos la fruta que nos da, que se nos da acá, o sea, claro, y es, porque todo ese transporte, claro, por barco, no es cierto, más carbono hacia la, CO2 hacia la atmósfera, porque algo también no, no, no comenté, no solamente que ya usé el vaso plástico cinco minutos y lo goté, hay que pensar desde el momento en que se originó ese plástico, o sea, todo el carbono, todo el CO2 que se quemó, todo el CO2 que se fue a la atmósfera desde el momento en que ese vaso de plástico fue producido, o sea, en, en la industria, en China, claro, después todo el CO2 que se fue a la atmósfera en el trayecto, en lo que se demoró en llegar acá, hasta el lugar donde yo fui y lo compré, el carbono que yo gasté al ir y comprarlo, llegar a mi casa, qué sé yo, tomarme un vaso de, no sé, jugo con ese vaso, me demoré cinco minutos y lo goté, todo el CO2 que, toda esa cadena de CO2 que se había ido, quedó en nada, entonces, ese desgaste, eso es como, es que es insólito, no puede ocurrir, no, 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 ya es ridículo, y lo mismo con las bombillas y con todo este plástico de un solo uso que estaba comentando. Sí, tenemos que hacer que todas nuestras actividades humanas sean carbono neutra, entonces, si estamos emitiendo carbono en algún lado que no podemos dejar de emitir, por ejemplo, no sé, hasta ahora no se le ha ocurrido la forma o no hay un sistema realmente confiable de generar transporte marítimo de grandes cantidades que no contamine, entonces, a lo más sería con combustible, más como biocombustible quizá, o electrocombustible que podría ser, pero son carísimos, haría que toda la economía del mundo crezca muy, o sea, se vuelva mucho más cara todo. Entonces, donde no podemos mejorarlo, tenemos que hacer que en otro lado absorba el carbono que estamos emitiendo ahí, cosa de que al menos estemos en neutro. Exacto. Entonces, no es solo bajar a cero en algunos lados, en otros lados tenemos que hacer negativa su importe de gases de infecto en Bernadero. ¡Guau, qué impacto! Muy importante todo esto. Perdona, ¿qué decías Natalia? No, descuide. Qué impactante, qué interesante al mismo tiempo. He tomado algunos apuntes también, espero que nuestra comunidad lectora también esté tomando algunos apuntes, y hay hartos puntos interesantes, mencionaron el plástico, la ropa, la alimentación, el transporte, y, sin embargo, estamos solamente hablando de entre el océano y la tierra, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que está todo conectado, quiero recalcar eso, porque es necesario que nos mantengamos con esa conciencia de que pareciera que todo vuelve de alguna manera, como lo que usted mencionaba justamente con respecto a si es que alguien consuma algún tipo de pescado, de pronto se podría encontrar quizás con un animal contaminado debido a nuestra propia responsabilidad, finalmente. Y también es impactante si es que yo, según mi punto de vista, el material para informarnos está ahí, lo encontramos ahora mucho más accesible que antes, si quizás a las personas no les gusta leer mucho, inclusive hay muchos documentales que son tan fuertes incluso, que sinceramente yo creo que no quedan ganas, y realmente no quedan ganas quizás de ser tan consumidor, y de pronto replantearse un poco nuestros hábitos de consumo, mejor dicho, y también la conciencia, porque nosotros somos seres finitos también, pero es cierto lo que menciona Bárbara que es muy importante, vienen nuestros niños, están naciendo en una nueva también etapa, ahora quizás con otras modalidades, con otras dinámicas, y de pronto también no están tan conectados con la naturaleza como quizás yo en mi infancia, por ejemplo, entonces también hay que pensar en todo cuando se desarrolla, hoy en día hay que, más que nunca hay que pensar en todo, me imagino, cuando se desarrolla algo que tenga que ver con el consumo, o está relacionado al consumo, la producción, la industria, y también quiero de verdad agradecerles que mencionaran el aspecto político, porque sin duda, sin eso, es elemental, y lamentablemente pareciera que ha estado muy silenciado este tema, o quizás no, pero no ha sido muy bien abordado. Quisiera, antes de dar el pase, solamente que justamente para realizar un cambio, no tan solo se requiere el ámbito jurídico que esté con nuevas reformas, nuevas leyes, sino que también el pensamiento, la cultura, porque no sacamos nada con cambiar las leyes y vamos a continuar, es como le cambiamos el nombre a tal cosa, pero seguimos siendo lo mismo, solo que cambia el nombre. Ahí está la educación, yo creo que, por un lado, la educación fundamental, la educación de hoy en día, y creo que José iba a comentar un poco más al respecto del tema político. Cualquier solución que hagamos, o que se proponga un político con respecto al cambio climático, hay que considerar si esa solución, cuántos gasos de efecto invernadero realmente va a reducir al año, porque si no puede dar ese número, entonces la solución no está tan realmente estudiada. ¿Cuántos gases va a costar construir esa solución? O sea, queremos cambiar nuestra matriz energética y queremos dejar de hacer electricidad en base al carbón, que recordemos que tenemos, ¿cuántas son? 13 termoeléctricas que pusieron en unos gobiernos pasados, y esas las tenemos que sacar, o las tenemos que adaptar a otro sistema. Bueno, pero adaptar o construir cosas nuevas también gasta gases de efecto invernadero, no hay mucho que se puede hacer al respecto. ¿Cómo vamos a lidiar con todas estas cosas? Al final, la producción, el transporte, la alimentación, la producción misma de la energía, son todas áreas, y cómo calentamos y enfriamos cosas, son las principales cargas de los gases de efecto invernadero en la cotidianidad de los hábitats humanos. Y cada una de esas cosas tiene que ser solucionada, y cada una de esas cosas tiene que considerarse. Porque, o sea, uno no lo piensa, porque en Chile no se usa tanto el aire acondicionado, pero el aire acondicionado es un porcentaje no menor de las emisiones de efecto invernadero. En Chile sería el equivalente contrario, calentar cosas, porque, bueno, en el sur están todos muertos de frío buena parte del año y tienen que calentarse. Y si son a leña, ya sabemos lo que hace la leña. Y si son electricidad, uno podría pensar que no contaminan, pero si esa electricidad es producida por termoeléctrica, contaminamos igual. Entonces, esto está todo muy conectado. La solución no es algo así como apretar un interruptor y que se solucionan las cosas. No. Va a ser algo complejo que se tiene que mirar de todos los puntos de vista y tenemos que darnos la lata de entender cada una de esas áreas para que podamos votar por gente que haga los cambios correctos. Y también un poco, y como para también pasar quizás al otro tema, claro, porque tiene mucha relación y era un poco lo que queríamos también abordar en este conversatorio. En el fondo, estas son algunas de las problemáticas a grandes rasgos de los que estamos viviendo hoy en día como humanidad en nuestro planeta. que es sumamente importante. Yo creo que escribí el otro día, ¿se acuerdas? Que se lo compartí con Natalia. A veces debemos mirar la Tierra desde afuera, desde nuestro vecindario cósmico, como el sistema solar, para realmente valorar nuestro único y finito hogar. Darnos cuenta, así, de su extrema fragilidad. Entonces, un poco eso, destacar que este planeta no es un planeta infinito, no tenemos recursos infinitos, el océano no es infinito, nada es infinito. Entonces, estamos en este momento, en esta etapa crítica, ¿ya? En que realmente podemos llevar la humanidad hacia un desenlace, o sea, desastroso. Y es ahí donde esto de mirar desde afuera al planeta, de ir a mirar hacia afuera, de ir a mirar hacia afuera, hacia el espacio exterior, cobra tanta importancia. Hay mucha gente que puede decir, pero, que se están destinando tantos recursos en la exploración espacial, ¿por qué? Si aquí en el planeta estamos, no es cierto, impactando y necesitamos muchos más recursos también. Pero una cosa no quita la otra. Entonces, también ahora vamos a un poco, quizá, ver de por qué también es importante. ¿Por qué para cuidar y para salvar, digamos, nuestro planeta necesitamos mirar hacia afuera? Claro, o sea, recordemos, por ejemplo, que desde afuera, desde la Estación Espacial Internacional, los astronautas han sido capaces de ver las tormentas que ocurren en el desierto del Sahara, que tiran por arriba del océano partículas de tierra y de polvo que llegan hasta la Amazonas y fertilizan y ayudan en gran parte y en gran medida al Amazona a hacer lo que es. O sea, hay que pensar en la tierra como una totalidad y el océano es el 70% de la tierra. Entonces, no pensar en el océano como algo importante es simplemente malo, por no decir una mala palabra. Entonces, ver la tierra desde el espacio exterior hace entender muy profundamente el tamaño enorme que tiene el océano. O sea, nosotros antiguamente cuando nos movíamos en bote porque no habían aviones entendíamos el tamaño del océano. Pero ahora alguien puede cruzar el Atlántico en unas cuantas horas y ya está. Y para él va a ser lo mismo que haber cruzado de Santiago Concepción en unas cuantas horas. Para alguien se siente lo mismo cruzar el océano Atlántico en avión que cruzar la misma cantidad de horas en bus entre dos ciudades. No toman la distancia realmente. Pero desde el espacio uno ve manchitas de tierra al lado de un montón de azul. Y se empieza a tomarle realmente el peso de que estamos en un único planeta en todo el sistema en todo lo que conocemos que tiene vida. El único. No hemos visto ningún otro planeta de los miles que hay sin vida. Millones que hay. Exacto. El único. Justamente. O sea, si vemos nuestro vecindario el resto de los planetas el sistema solar el único planeta con vida el único planeta que como dice José está cubierto por océano por este océano que de alguna forma nos permite existir ya permite junto con otros otros factores no es cierto también que exista una atmósfera etcétera que estemos a la distancia correcta del sol pero finalmente es el océano o sea recordemos que todas las teorías del origen de la vida indican que la vida misma se originó en el océano Exactamente Entonces no conocerlo y conocerlo solo un 5% debería estar como darnos hasta vergüenza digamos como humanidad ya el océano realmente debería ser una de las cosas pero dentro incluso de la educación deberíamos tenerlo ahí como un concepto sumamente importante como prioridad ya Sabemos más del sistema solar que del océano Sí Conocemos mejor la luna la luna está mapeada completa sabemos la luna hasta el cráter más minúsculo de la luna lo conocemos pero el océano conocemos el 5% o sea la anónima Es muy interesante todo lo que comentan siento que les apasiona también sus áreas por supuesto este tema está demasiado interesante Qué impresionante todo lo que nos comentan da la sensación de que yo pensaba en algún momento que el océano claro era más estudiado porque estaba acá más cercano pero es todo lo contrario sin embargo la ciencia siempre ha generado muchos estudios muchos avances que pese a que el océano no esté 100% explorado igual los avances científicos relacionados con el espacio también son un gran aporte y que también están muy vinculados al cuidado de la protección del medio ambiente aunque pareciera lejano antes de dar el paso a José para que nos cuente sobre la exploración espacial también quisiera destacar lo que ustedes comentaron me gusta la visión que tienen porque se nota que piensan en macro como no cuando hablan de vecindario es lindo pensar que no es como el vecindario tan solo como de un barrio sino que la conexión que pueden tener o que sienten incluso con con el universo con el espacio con el cielo que también ha sido muy muy importante para para el progreso de la humanidad para también el desarrollo para justamente crear los barcos quizás para poder viajar de un continente a otro las estrellas siempre han estado ahí los planetas también los satélites naturales también y bueno mejor vamos a ver el paso de José con el tema de la exploración espacial claro la exploración espacial suena como un como el sueño de un de un millonario que simplemente quiere ir a otro planeta porque sí pero en verdad no sirve de nada y sin embargo no es así pensémoslo desde un punto de vista más macro de todo el universo que tiene diez millones de millones de millones de millones de planetas de todo este universo sólo uno tiene humanos sólo un planeta tiene humanos que sepamos y basta con que llegue un meteorito grande para que no hayan más humanos en el universo lo mismo pasó lo mismo le pasó a los pájaros dodos como le gusta mucho comentar a Fernando los pájaros dodos vivían en una isla de toda la tierra un día llegaron unos holandeses y portugueses con hambre y se acabaron los pájaros dodos nunca hubieron más entonces si nosotros estamos acá en la tierra solamente y estamos a riesgo de morir porque si a la tierra le pasa algo los humanos se mueren el humano no está bien parado frente a su futuro y explorar José te estabas quedando pegado que menos que estar en dos lugares para que si uno se rompe sigamos estando en otro lado eso es bien básico pero además explorar otros lugares nos entrega muchas otras cosas la exploración espacial nos ha entregado grandes tecnologías como por ejemplo las cámaras digitales nacen de la astronomía fueron ellos los que se les ocurrió cómo captar imágenes de forma digital de una sola porque ellos eran los que tenían a los grandes ingenieros y científicos trabajando en el tema ¿por qué? porque a ellos les servía no había todavía un mercado de cámaras digitales eso nació después el internet nació en el gran colisionador de drones de físicos intentando estudiar de qué está compuesta la materia y ahí un tipo quería compartir más rápido la información con sus colegas Tim Berners Lee inventó el internet y ahora todos aprovechamos de eso y no tenemos que pagar derechos de autor por ese tipo de cosas porque están financiadas por los estados y al estar financiadas por el estado son patrimonio de todos eso es algo maravilloso que nos entrega la ciencia la ciencia nos permite acceder a cosas increíbles pagadas por el estado porque una empresa no tiene la capacidad de investigar ese tipo de cosas y disponer de plata y perderla porque sí en cambio el estado es capaz de decir no ya mira no sabemos para dónde va lo que tú estés investigando pero confiamos en ti confiamos en que va a salir algo y si no sale no importa no nos tenís que pagar 300 mil millones de lo que sea de yenes o de dólares o de pesos chilenos una empresa no podría hacer eso si la ciencia la tecnología solo dependiera de la empresa estaríamos estancados no sería nada más es muy importante que se financie investigación en todas las áreas incluidas la investigación espacial ir al espacio no solamente nos permite ir a otro planeta e investigar cómo funciona sino que también nos permite pensar cómo modificar ese planeta para la vida por ejemplo y ver si había vida antes en ese planeta que no lo sabemos y si la vida por qué murió cómo podemos detener ese proceso en la tierra también nos permite acceder a minería espacial o sea un asteroide que está flotando por ahí en el espacio vale trillones de dólares si lo traemos a la tierra y utilizamos su material porque no tenemos que meternos debajo de la tierra buscar materiales cada vez más raros que usan nuestros computadores el acero no es el problema de la minería actual no es lo que más nos cuesta sacar nos cuesta sacar las cosas que van dentro del computador que son materiales súper raros que permiten conductividades y cosas muy especiales sin embargo en los asteroides uno va al asteroide correcto y puede encontrar eso traerlo a la tierra y es más fácil y son mucho mucho mucha plata simplemente ahí entonces hay un montón de cosas que son súper útiles de la exploración espacial bueno eso y además que quizás podamos ir nosotros a otro planeta que no diría que eso es entretenido para que estamos con cosas cuántos de los que nos están escuchando no darían su brazo derecho por ir a Marte yo iría feliz de la vida feliz de la vida iría a Marte entonces hay un montón de cosas nos abre la cabeza a pensar en imposibles tantas novelas y tantas películas se han creado bajo las ideas que la ciencia nos ha dado antiguamente no sabíamos que las estrellas eran otros soles y que podían haber otros planetas no teníamos idea y ahora que sabemos hay películas increíbles como Interstellar Interstellar la historia que cuenta no tendría sentido si es que nuestro colectivo mundial de personas que ven películas supiera cosas básicas de la ciencia como que hay otros planetas como que uno podría hacer máquinas que vuelen y que tengan sentido que algo salga al espacio y como los astronautas todo ese tipo de cosas no tendrían sentido y son películas que generan millones de dólares miles de trabajos que mueven la economía y todo eso nace de que en algún momento un científico se le ocurrió investigar el espacio entonces la investigación espacial uno siente como que no da plata pero al final si la da solamente que se invierte muy poco en ella y aún menos en la exploración de la vida es una de las preguntas fundamentales de ¿hay más vida en el universo? ¿cuántas películas de extraterrestres hay? y sin embargo de todas las áreas de la exploración espacial no es una de las más financiadas hay mucho más financiamiento en otras cosas como en la teoría de cuerda por ejemplo que no es necesariamente exploración espacial pero igual es física una de las cosas yo quería igual resaltar de lo que dice José que es súper importante que yo lo encuentro fascinante el hecho de que cuántas cosas dentro de la tecnología que usamos a diario nacieron de alguna forma gracias a la exploración espacial y que si no fuera por esa exploración espacial o ese interés de explorar el espacio no hubiese surgido nunca esa necesidad de tenerlo no tendríamos internet si no hubiese sido porque hubo una necesidad de estos científicos que realmente fue una necesidad pero que no hubiese surgido en otras instancias o en otra área quizá entonces eso es súper relevante los avances tecnológicos nos han generado nos ha entregado la investigación espacial etcétera es impresionante exactamente a medida que nosotros vayamos desarrollando o sea hace cuánto fue 50 años que fue el hombre a la luna en 1969 bueno en 1969 fue el hombre a la luna les tomó mucho rato en llegar fueron años de investigación científica en crear cohetes que pudieran ir a la luna el cohete que llevó al hombre a la luna se destruyó por completo o sea no quedó la pura capsulita que volvió y ahora y eso fue completamente financiado por el estado de Estados Unidos con solamente el 4% del creo que era el 10% o menos quizá el 4% del PIB de Estados Unidos no era mucho no era como que gastaron toda su economía en eso ahora ya hemos llegado al punto donde hay compañías que están dispuestas a financiar sus propios cohetes ¿por qué? porque la investigación inicial la hizo el estado que ahora esté la compañía SpaceX de Elon Musk creando cohetes es porque la mitad o más del camino la hizo el gobierno de Estados Unidos en 1969 cuando crearon el primer gran cohete que llegó efectivamente a la luna entonces ahora que a él que al señor Musk que hizo un excelente trabajo no me lo entiendan pero que él ahora tenga la capacidad de crear un cohete que sea reutilizable se debe a la inversión anterior y Musk está generando en este momento creo que el hombre más millonario del mundo de los que uno le puede ver efectivamente la plata que tiene le logró ganar a Jeff Bezos o sea un tipo que tiene una compañía sobre viajes espaciales genera un montón de dinero y trabajo entonces ¿por qué no querríamos financiar este tipo de cosas si es que hay claramente interés desde el punto de vista de las empresas en ello y desde el punto de vista de la gente salió la idea de que van a hacer un hotel en el espacio con 400 habitaciones y todo todo el mundo quiere ir hay gente que quiere que yo ya me han dicho personas que quieren empezar a ahorrar plata no les va a alcanzar porque seguramente va a costar cientos de millones de pesos pero quizás los más chiquititos que nos estén viendo cuando tengan 30 o 40 años puedan ir y no tan caro porque quizás ya van a haber varios hoteles y van a poder ver la tierra desde el espacio y van a poder sentir lo que todos los astronautas dicen que sienten cuando vuelven que es que la tierra es una que todo está conectado y que estar peleando entre una frontera y otra no tiene ni un sentido porque no se ven líneas que dividan países desde el cielo y que realmente uno quiere cuidarla cuando está ahí arriba entonces no es mala la exploración espacial es fantástica nos da capacidad de imaginación nos da nos da esperanza por unos mundos futuristas increíbles y nuevamente más avances de la tecnología que como dice José también dijo en un momento nos va a ayudar toda esa tecnología que nos va a ayudar a cuidar nuestro propio planeta así como si ya están pensando en desarrollar tecnología para por ejemplo hacer la atmósfera de Marte hacerla digamos no sé adecuarla para que sea como habitable el planeta esa misma tecnología la podemos usar quizás en la Tierra para limpiar o cuidar nuestra propia atmósfera y así o sea esa tecnología que podamos usar para colonizar quizás otros planetas nos va a servir también para cuidar y para de alguna forma darle un respiro a nuestro planeta creo que Elon Max no dice que de aquí a fines de siglo va a tener como a un millón de seres humanos viviendo en Marte exacto y considerar que hay mucha gente que dice bueno pero por qué esperan a llegar a Marte para usar esa tecnología a mí me parece una excelente idea de esperar a llegar a Marte para usar esa tecnología a Marte no hay nada si nos equivocamos no es un problema pero si estamos estas cosas de geoingeniería en la Tierra y nos equivocamos el problema es 20 veces mayor que el que estamos teniendo ahora entonces hay que estar bien es bueno hacer geoingeniería en otros planetas primero antes de la Tierra no la queremos arruinar más de lo que ya claro no sigamos arruinando claro esas son tecnologías altamente invasivas tienen que ser probadas primero y no podemos llegar y probarlas en la Tierra que genial todo lo que están comentando se nota que le apasiona yo de verdad estoy con muchas ganas después de poder investigar de ver algún documental de leer un poco inclusive también si bien se aleja un poco a lo que ustedes comentaban yo soy más claridad humanista obviamente pero también dan muchas ganas quizás de describir esta historia justamente ayer fue el natalicio de Julio Verne y el espionero también dentro de de la narrativa de ciencia ficción y y también de la ciencia misma porque si bien relataba historias quizás fantásticas o muy muy fuera de lo común sin embargo él investigó mucho y se asesoraba mucho científicamente sí por supuesto exacto después se cumplió prácticamente todo claro lo que dice Bárbara tiene razón se ha ido cumpliendo todo lo que él ya había mencionado en sus obras es extraordinario como diría Julio Verne son historias extraordinarias quizás hay un tema que que también me suena muy interesante y que que seguro José y Bárbara lo pueden lo pueden abordar y es sobre la vida extraterrestre propiamente tal quizás nuestro nuestro imaginario tenemos la idea de etés con ojos grandes o con cierta estructura pero eso no tiene nada que ver con eso simplemente una vida eté es un microbio o simplemente distinta a la vida humana pero sin embargo se puede considerar vida me imagino y hay una teoría que es media compleja y es sobre los tipos de civilizaciones no sé si usted nos podría comentar respecto José de Nicolai Kardachop ¿así se pronuncia? hay que preguntarle a un ruso cómo se pronuncia pero algo así mira yo creo que para poder investigar la vida extraterrestre si es que existe o no primero tenemos que mirar la vida en la tierra porque es nuestro único ejemplo real entonces hay que ver cómo viven las diferentes formas de vida en la tierra y cómo se originó y en eso la que más sabe aquí es Bárbara Bárbara nos tiene que decir aquí cómo viven la vida más extrema mira es un tema fascinante yo debo decir así de forma personal me apasiona mucho ese tema yo creo que a mucha gente igual porque por lo que dice José o sea y voy a ser súper clara hasta ahora y hoy en día en este momento en nuestro planeta no tenemos ninguna 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 evidencia de que exista vida en otro lugar ¿ya? o sea la única vida como decía José que conocemos es la que está en la tierra y ni siquiera conocemos todavía todas las formas de vida pero hay algo súper interesante en la vida que yo creo que la mayoría de la gente no sabe que claro estamos acostumbrados a nosotros ¿no es cierto? a los seres humanos a los animales a lo como más lo más pequeño ¿verdad? a la hormiguita pero la vida en el planeta tierra no está o sea está dominado por los microorganismos ¿ya? o sea por bacterias bacterias y arqueas que son los microorganismos son los organismos procariontes son unicelulares estas células muy simples ¿ya? pero el planeta de la tierra es microscópico o sea la vida en la tierra está dominada por estos microorganismos y es sumamente importante estudiarlos para poder digamos si queremos salir también a buscar vida en otros planetas porque cuando vamos a buscar vida en otros lados no podemos pretender como dices tú ver al marcianito al eté ¿no es cierto? no tenemos que ir a buscar también a esta posible vida microscópica y lo interesante además es que hoy en día la vida se ha abierto camino pero por todos los rincones del planeta o sea prácticamente no hay ningún lugar en el planeta tierra ningún diente que no esté habitado por algún microorganismo ¿ya? tenemos bacterias en los hielos bacterias organismos viviendo en aguas ultracalientes aguas muy salinas ¿no es cierto? en los salares en los 10.000 metros de profundidad tenemos bueno no solo bacterias tenemos organismos también invertebrados digamos anfípodos gigantes etcétera o sea tenemos vida en todas partes en lugares más fríos en lugares más calios en lugares más secos más áridos en el desierto Atacama sin oxígeno también o sea yo les comentaba que en el océano hay zonas donde no hay oxígeno las zonas marinas anóxicas donde no hay oxígeno pero hay una cantidad de vida en esos lugares impresionante dominada por microorganismos por bacterias que son digamos que son capaces de vivir en esta zona sin oxígeno y hacen una cantidad de metabolismo utilizando otros compuestos químicos ¿ya? entonces estudiar estos seres estos seres es sumamente importante relevante porque nos dan otras otros como bien dije otros metabolismos otras posibilidades de vida de envasadas quizás no necesariamente en el oxígeno sino en otros en otros digamos compuestos ¿ya? pero si hay una cosa en común entre todos los seres vivos que estamos basados ¿no es cierto? en el bueno obviamente en carbono y en la una molécula o una serie de moléculas orgánicas que son básicas para todos los seres vivos que la tienen desde la bacteria más primitiva hasta los seres más complejos digamos nosotros los elefantes etcétera y eso no es cierto las proteínas y el el ADN material genético eso es lo que conocemos nosotros como digamos como expresión de vida muy básico y y bueno salir a buscar hacia afuera también como decía José tenemos ese sesgo esa limitación de que eso es lo que conocemos como vida hasta ahora entonces claro podemos buscar un poco ir a buscar eso mismo cómo sabemos si hay vida basada en otros compuestos son muchas las incertidumbres y y el problema es que para también salir a buscar vida en otros lugares tenemos que tener súper claro qué es la vida o sea bueno una conversación que podría dar para mucho más yo creo que podríamos hacer otro conversatorio después de otro momento para hablar un poco de eso pero es sumamente interesante si no el que es la vida es una pregunta que que no hay respuesta clara o sea el origen de la vida sigue siendo sigue siendo teorías no hay un no no está así definido escrito digamos no es algo como 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 la evolución la evolución ya sabemos está súper estudiado establecido y es pero el origen mismo de la vida en qué momento cómo surgió etcétera es todavía un tema ahí bien controversial si se sabe más o menos en realidad la época que fue hace 3.800 millones de años aproximadamente pero exactamente cómo y por qué es algo que todavía está digamos para para estudiar entonces el origen y el qué es la vida como tal son preguntas súper profundas súper complejas pero súper necesarias también para poder salir a buscar vida en otros lugares y para buscar vida en otros lugares se necesita una plétora de tipos de científicos o sea por un lado se necesitan evidentemente astrónomos que e ingenieros que ayuden a crear telescopios y sepan a dónde apuntarlos pero por otro lado se necesitan o sea una de las cosas que se hace es que debido a que en la tierra la vida requiere agua para su existencia asumimos que quizás no es una buena hipótesis pero asumimos que en un lugar donde haya agua es más probable que haya vida entonces para cualquier estrella da lo mismo qué tan calurosa sea o qué tan fría sea hay una zona hay una distancia a esa estrella donde el agua va a estar líquida más cerca va a estar en forma de vapor o ni siquiera va a estar y más lejos va a estar congelada como Plutón Plutón el agua está congelada bueno el agua que hay ahí está congelada no es solamente agua hay otro tipo de hielo también pero me estoy yendo por un lado en donde está esa zona de agua líquida que es una zona bastante grande no es como que si la tierra estuviera un metro más cerca del sol estuviéramos con el agua evaporada no es un espacio grande donde puede haber de hecho en Marte el agua no hay agua líquida pero por tema de porque fue la atmósfera principalmente no porque esté digamos como que está en el bordecito claro quizás con una atmósfera más rica en carbono podría haber agua líquida si es que la temperatura de Marte fuera más claro pero no va relacionada en el fondo con la distancia al sol en este caso con la atmósfera entonces el agua líquida es una de las cosas que se buscan entonces lo primero que hacemos es que vemos el calor de la estrella y decimos ¿hay un planeta en esta zona? sí ok ahí hay agua líquida o podría haber luego tenemos que ver indicios de vida y cómo lo hacemos para eso necesitamos astroquímicos astrobiólogos astrogeofísicos que empiecen a estudiar las diferentes cosas que ese planeta nos puede dar si el planeta está muy lejos va a ser muy difícil obtener información de él pero aún así a través de los pequeños y pocos rayos de luz que nos llegan de ahí se pueden descubrir cosas por ejemplo nosotros en la tierra sabemos que buena parte si es que no todo el oxígeno que hay en la atmósfera se debe a que hay vida en la tierra una vez que hubo una bacteria que supo agarrar rayos de sol como energía y emitir oxígeno como desecho la atmósfera se empezó a enriquecer de oxígeno entonces si nosotros vemos que hay oxígeno en este planeta en esta zona bueno pero es que quizás hay algo que lo produce entonces ese tipo de cosas ese tipo de indicios son los que uno busca también hay búsqueda de señales señales de que hay como decirlo inteligencia en el lugar quizás no estamos buscando bacterias quizás estamos buscando inteligencia y la inteligencia es capaz de enviar señales como nosotros que enviamos ondas de radio que podemos escuchar en el auto que enviamos sondas a otros como la voyager 1 o voyager 2 que están viajando por el espacio exterior enviamos cosas a otros planetas entonces quizás podemos somos capaces de obtener señales de comunicaciones alienígenas hasta ahora no la hemos encontrado ninguna de estas cosas la hemos encontrado pero estos son los tipos de cosas que se buscan desechos de la vida como el oxígeno u otras cosas que son productos de la química orgánica que es básicamente química de la vida o también buscamos señales de vida inteligente pero corrígeme cuando hablo de química orgánica claro no si quería resaltar un poco eso mismo lo último que dijiste que en el fondo el salir a buscar en otros planetas no necesariamente tenemos que buscar observarla porque de nuevo si son microorganismos no vamos a andar con un microscopio ultrapotente tratando de encontrarlo necesariamente lo primero que hacemos es buscar indicios de que esté ocurriendo un metabolismo que era lo que José se refería un poco a esto como este producto de la química orgánica en el fondo es productos metabólicos o sea si hay distintos entonces por eso es importante dentro de la tierra por ejemplo estas bacterias que no solo el metabolismo clásico que nosotros por ejemplo que obtenemos oxígeno liberamos la respiración o las plantas ¿no es cierto? las algas donde el producto de desecho es el oxígeno también las bacterias hay una pero una diversidad de metabolismo distintos cuyos digamos procesos cuyos procesos los productos son distintos compuestos o sea desde por ejemplo hasta metano ácido sulfídrico oxígeno también ¿no es cierto? un montón de otros compuestos entonces el ir a buscar o tratar de ver por ejemplo las señales de estos planetas lejanos señales de la atmósfera donde se pueda ver alguno de estos compuestos que además tengan concentraciones muy extrañas que no pueden ser como explicadas por procesos químicos así como naturales de la atmósfera podrían eventualmente ser producto de alguna reacción orgánica de algún metabolismo de algún ser vivo ¿cómo hubo esta señal que al final estuvo equivocada en Venus hace poco ¿cierto? no me acuerdo el nombre la no me acuerdo esa la cosa ya que hubo esta señal esta señal que podría haber sido explicada por algún metabolismo por el metabolismo de algún tipo de ser vivo pero que finalmente ya fue descartada y lo otro que también dale José tú querías parece que profundizar ahí no dale termina tu idea no 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 era eso en realidad para cerrar y el tema de las señales inteligentes también sería bueno quizás informar que existen en nuestro planeta estas antenas que están construidas especialmente también para tratar de recibir algunas señales el CETI que es Search for Extraterrestrial Intelligence o sea la búsqueda de inteligencia extraterrestre no es cualquier tipo de cosas extraterrestres se dedica a buscar señales de todo tipo y de repente aparecen señales que no podemos explicar y que aparecen por todos los diarios se ha encontrado vida extraterrestre pero los diarios muchas veces se apuran y tienen que dejar que los científicos debatan un poco y hasta ahora todas las señales que hemos encontrado las hemos podido explicar y algunos dirán bueno y si encuentran una ¿por qué no le han respondido antes de ponerse a pelear si es que es o no es? porque hay que recordar que el espacio es extremadamente grande si una señal viene de una estrella de nuestra estrella más cercana por ejemplo que no es el sol la siguiente próxima centavos próxima centaurista a cuatro años luz lo que significa que si nosotros le respondemos y se demora nuestra respuesta cuatro años en llegar y si hay algo allá otros cuatro años en volver entonces nos vamos a demorar mucho menos en conversar entre el científico y saber si es que y lograr descubrir si es que efectivamente esa señal era o no de próxima centauri y era o no señales de vida inteligente tú hablabas de la escala de este científico que básicamente esa escala se dedica a clasificar tipos de civilizaciones y con respecto a tipos de las civilizaciones no tenemos que pensar en mayas o incas o toltecas no con esto nos estamos refiriendo a civilizaciones a escalas cósmicas entonces tenemos la civilización tipo uno que es la más la más básica la que nosotros como humanos todavía no llegamos nosotros ni siquiera somos tipo uno así de de pobrecitos somos una civilización tipo uno es capaz de aprovechar todos los recursos de su planeta sin destruirse en el intento que eso es muy importante detalle nosotros estamos en el camino a convertirnos en una civilización tipo uno vamos algo así como en cero setenta y cinco estamos a tres cuartos del camino básicamente si logramos sobrevivir y no solamente sobrevivir sino que amortiguar y canalizar el cambio climático a una supervivencia de civilización nos vamos a transformar en una civilización tipo uno porque vamos a poder usar todos los recursos del planeta de forma sostenible a nuestro beneficio eso es un tipo uno eso es lo mínimo ese tipo de civilización es difícil de encontrar porque no tiene tanto impacto sobre su sistema solar y recordemos que ver planetitas es difícil están súper 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 lejos quizás los podemos ver quizás podemos ver modificaciones en la atmósfera que solamente ocurren cuando hay industria y no cuando hay metabolismo que eso es importante nosotros casi destruimos la capa de ozono se acuerdan hace muchos años atrás con los aerosoles entonces quizás podemos ver ese tipo de efectos pero es difícil luego viene la civilización tipo dos que es una civilización capaz de aprovechar todos los recursos que le puede entregar su sistema solar esa es una civilización más detectable porque quizás han puesto estructuras enormes en torno a su estrella para poder darle energía ese tipo de estructura si podríamos verla quizás tienen cosas pasando de un planeta a otro quizás tienen estructuras estructuras masivas entre planetas eso quizás si lo podríamos ver eso sería más fácil de ver y luego viene la civilización tipo tres que es una civilización capaz de aprovechar todos los recursos de la galaxia en la que recordemos que una galaxia como la nuestra la vía láctea tiene algo así como cuatrocientos mil millones de estrellas y una civilización tipo tres sería capaz de aprovechar la energía y los recursos de la galaxia entera ese tipo de civilizaciones nosotros deberíamos poder verla y lo interesante está en que si hay una civilización con la posibilidad de llegar a ser tipo tres es decir de que pueda ya viajar entre estrellas debido a cómo funcionan la exponenciabilidad de las cosas se demoraría algo así como unos dos millones de años en conquistar la galaxia entera en llegar a buena parte de ella ese tipo de viajes nosotros seríamos deberíamos ser capaces de detectarlo nosotros deberíamos poder detectar que existen civilizaciones tipo tres a menos que su tecnología tan increíblemente inimaginablemente avanzada que nosotros no seamos que ellos sean capaces de hacerse invisibles a nosotros que también puede ser o que nosotros seamos incapaces de comprender ese nivel de inteligencia así como una hormiga no entiende a que las cosas de cemento que están subiendo es un edificio entonces puede que estemos en uno de esos dos casos en cuyo caso no hay mucho que podamos hacer hasta que logremos encontrar un salto tecnológico que nos permita llegar ahí pero de contrario si hubiera una civilización tipo tres ya la habríamos encontrado probablemente luego ya teóricamente esta escala uno la podría seguir avanzando a una civilización tipo cuatro que es capaz de controlar el universo entero y tipo cinco que es capaz de controlar multiversos pero ya eso ya no eso ya es demasiado demasiado ciencia ficción quedémonos dentro de las tres básicas que nosotros estamos llegando a la uno esos son algunos de los indicios que uno podría buscar pero hay que tener en cuenta que que exista vida no es particularmente fácil y no solamente eso encontrarla es altamente improbable por un lado está lleno de estrellas y lleno de planetas entonces uno dice bueno entonces ¿dónde están los aliens? si hay tantas planetas y tantas estrellas ¿dónde están todas las personas? pero por otro lado pensemos en la tierra la tierra no es solamente un planeta en la posición correcta es un planeta en la posición correcta que al lado tiene a Júpiter este de acá que es una gigante gaseosa que atrapa casi todos los meteoritos que se dirigen a la tierra y que podrían destruirla ese también es un detalle importante entonces podríamos tener un planeta que se ve bueno pero que le caen tantos meteoritos que no hay vida o no hay vida inteligente al menos entonces por otro lado también hay que considerar que la tierra es muy vieja perdón es muy joven el universo tiene 13.8 mil millones de años la tierra tiene 5.400 nomás entonces hay algo así como 8.000 millones millones de años donde podrían haber un montonazo de civilizaciones que ya murieron y quizás un montón de planetas tuvieron vida y ahora son solamente ruinas y hay otra cosa sí y también otra cosa importante José que también cuando nos preguntamos así como y dónde está todo el mundo digamos es que el universo es demasiado gigante o sea lo mismo él decía la próxima centauri está a 4.000 o sea perdón a 4 años luz pero 4 años viajando a la velocidad de la luz si nos vamos a la velocidad de los cohetes hoy en día nos demoramos un par de miles de años claro no llegamos no llegamos no llegamos tenemos que usar toda la tierra de combustible cada átomo de la tierra para usar un cohete actual para llegar a próximos centauros no llegamos y claro entonces el tema es que aunque estén por ahí la vida otros seres vivos ya en otros lugares aunque podamos detectar la atmósfera o podamos detectar quizá indicios de vida en una atmósfera de algún planeta ese planeta va a estar tan tan pero tan 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 lejos que no tenemos ni siquiera ni siquiera ni siquiera una posibilidad de pensar en ir a visitarlo y probablemente tampoco ellos que puedan visitarnos a nosotros entonces la probabilidad de encontrarnos en el mismo momento digamos espacio tiempo es prácticamente muy muy baja y hay que recordar que nosotros siempre miramos al pasado o sea nosotros cuando vemos alfa próxima centauri que está cuatro años luz estamos cuando nos llega su luz estamos viendo cómo era próxima centauri cuatro años hace cuatro años entonces si estamos viendo una cosa que está cien años luz o mil años luz y encontramos una civilización bueno quizá en mil años esa civilización ya se murió y en el presente no está viva o quizás estamos viendo cuando todavía no nacía y en el presente está viva pero estamos viendo muy en el pasado estamos viendo cuando todavía eran amebas bajo el agua entonces hay que tener esas cosas en cuenta y lo mismo que perdón no dale José pensamos en otras galaxias mientras más lejos está la otra galaxia más rápido se aleja de nosotros entonces llega un momento de dar lo mismo la velocidad que tenga nuestro cohete la galaxia se aleja más rápido de la que nosotros podemos movernos entonces ni siquiera vamos a llegar a la otra galaxia no es por dónde entonces por eso es alta altamente improbable que alienígenas lleguen o hayan llegado a la tierra en algún momento es muy improbable muy improbable pero es muy probable y es muy casi casi certeza de que sí exista vida en otras partes del universo no es el punto no es que no haya de que hay probablemente sí pero la posibilidad de encontrarla o de que como dice José de que nos visiten incluso que si otra civilización inteligente puedan en algún momento mirar la tierra digamos con algún tipo de telescopio no es cierto ver señales de vida en nuestro planeta cuando la vean probablemente quizás ya nosotros ya no existamos o como dice José quizás están recién están recibiendo una señal bueno en realidad no podrían ver señal como dice porque no habría nada que indicara que hubiese vida entonces podrían incluso haber visto el planeta de alguna forma pero sin ninguna señal de que ese planeta se estaba empezando a evolucionar la vida ya entonces hay un tema digo de verdad espacio temporal tremendo en el universo que somos incapaces de dimensionar exactamente y bueno hay que también considerar lo que se llaman las barreras una barrera importante que tuvo la vida es primero existir eso es sumamente importante que llegue a haber vida no es no es simple un montón de científicos han agarrado un montón de química junta la han puesto a la temperatura que tenía la tierra en esa época y la vida no nace han hecho montonazos de experimentos y no les sale y no les se acercan pero no les sale entonces quizás es altamente difícil generar vida quizás es muy fácil generar otro tipo de moléculas que llegan a ser las bases de pero que nunca terminan de juntarse luego tienes que generar vida compleja es decir o sea las bacterias están súper bien pero no son nada comparado con una célula animal o vegetal ¿por qué? porque hasta donde sabemos solo una célula una vez se comió a otra y no la terminó de digerir y se transformó en la mitocondria pero eso pasó una vez y no ha pasado de nuevo hasta donde sabemos entonces eso fue también altamente difícil y luego esa vida compleja tuvo que desarrollar inteligencia que no digamos que es particularmente útil en el momento ha sido muy útil ahora pero digamos que tener un cerebro grande no era particularmente no te hacía correr más rápido el tigre que te estaba persiguiendo por así decirlo muchos de nuestros humanos de los otros humanos que habían murieron de hecho quedó solo una raza humana la nuestra una especie exacta de homínido digamos claro todos los demás humanos no quedaron sin embargo vemos todo tipo de gatos y de felinos perdón ¿por qué? porque aparentemente su evolución era más fácil de mantener viva nuestro cerebro grande solo permitió por diversas razones quizás nos matamos entre nosotros también puede ser una de ellas pero el hecho es que nos costó tener un cerebro grande a la vida en la tierra le costó tener un cerebro grande y luego el cerebro grande fue y desarrolló armas de destrucción masiva como las armas nucleares y estuvo a punto de matarse entonces otra barrera que tuvo que superar y luego nosotros mismos claro ahora está a punto de destruirse con el cambio climático entonces otra barrera que tiene que superar ese cerebro en otro planeta y finalmente quizás hay una barrera en el futuro que ni siquiera sabemos que existe que ni siquiera nos podemos imaginar que simplemente destruye todo tipo de civilización que llega ahí puede pasar entonces ¿por qué no hay aliens? es una respuesta hay muchas respuestas a esta pregunta quizás llegue un momento donde decimos mira esta tecnología nos va a sacar todos los problemas de encima y la aprendemos y nos morimos puede pasar Terminator existe por algo muy profundo wow que genial todo lo que han comentado reflexionado informado de verdad espero que la comunidad lectora esté al tanto haya escuchado atentamente los mensajes y si no por supuesto que les recordamos que el conversatorio queda grabado va a estar plasmado en el fanpage de Facebook de la biblioteca municipal así que lo pueden reproducir cuantas veces quieran mientras que tengan internet y ahí lo van revisando con calma también porque hay harta información hay mucho todavía que conocer y además que partimos hablando del océano como terminamos hablando del espacio exterior pero sin duda cada área tiene también muchas ramas en paralelo sin embargo siempre había algo que yo creo que siempre giró en este conversatorio y usted lo plasmaron muy claro y también muy amablemente y es que también estamos todos conectados de alguna manera y también es muy muy importante el hecho de del resguardo o protección del medio ambiente de los océanos y también por supuesto de toda la biodiversidad por lo menos yo creo que eso ya sería un avance como humanidad y así quizás nos acercamos un poquito más a la escala 1 otra cosa que quería aclarar es que yo me equivoqué cuando mencioné a Julio Verne no era el día de su natalicio sino que era el día de su fallecimiento eso lo quería dejar claro por si acaso ¿hoy día o la semana pasada? ¿hoy día o la semana pasada? ¿hoy ayer? ah, perdón perdón, perdón fue la semana pasada sí también fue la semana pasada es verdad no, estaba me confundí sí, a uno se le cruzan los papeles en pandemia todos los días son el mismo y además que han existido varios días también muy pertinentes a estas temáticas también fue hace muy poco dentro del marzo 19-20 fue el día de la astronomía días anteriores días posteriores perdón fue el día del agua así es el 22 de marzo fue el día del agua sí han sido efemerides muy importantes días muy importantes y que ahí nos trae a la palestra para poder seguir reflexionando sí por supuesto a mí me gustan estos temas porque a mí simplemente me gusta la ciencia porque nos da respuestas en las que podemos confiar sobre las dudas existenciales que tenemos y al final los científicos no se dedican a la ciencia para ser millonarios está clarísimo eso es cosa de ver los científicos en Chile pero se dedican a ella porque les gusta responder preguntas que tenían de chicos son curiosos eso es todo y yo sé que la curiosidad está en todas las personas si no estuviera ahí no habría tanta pseudociencia intentando satisfacer esas dudas existenciales no habrían tantas creencias en todos lados la gente es curiosa quiere satisfacer sus dudas pero normalmente la ciencia le ha costado conectar con el público y por lo que hemos visto con Bárbara en los últimos años eso está cambiando la gente está confiando más en la ciencia le gusta más leer le gusta más escuchar y eso me parece fantástico me parece fantástico que la gente esté curiosa porque al final ese es todo el objetivo responder preguntas ¿por qué? bueno ¿por qué esto? y ya está bueno con estas tremendas reflexiones con estas tremendas informaciones que nos han otorgado nuestros científicos de nuestra ciudad pero también ¿por qué no decirlo del mundo y del universo? son parte de ellos agradecemos contar con ustedes en esta oportunidad José Bárbara cuando ustedes quieran son realmente muy bienvenidos para cualquier otro conversatorio espero también que cada persona en su casa haya aprendido mucho que también se desarrolle sus propias preguntas y por supuesto bueno agradecerles y también recordarles que José Bárbara pertenece a la Fundación 42 es una fundación de divulgación científica de comunicación científica que nació en el año 2019 ya lleva un par de años trabajando acercando la ciencia a la comunidad y además en esta fundación sin fines de lucros también participa Fernando y Sobrieta doctor también de física ¿cierto? y que recientemente publicó su libro de agujeros negros así es que esperamos también pronto tenerlo a él acá para poder conversar al respecto ya nos vamos despidiendo con un abrazo a la distancia espero que se encuentren muy bien que tengan una excelente semana y mucho éxito en todos sus proyectos Bárbara José adelante con todo que la ciencia realmente le hace muy bien a toda la sociedad muchas gracias Natalia feliz de haber estado acá gracias por la oportunidad así que nos dejamos muy invitados también a que nos sigan a la fundación en nuestras redes sociales y por supuesto a acercarse a buscar el libro de Fernando que está muy muy bueno sobre los agujeros negros que vamos a dejar el link escrito ahí en los comentarios de esta publicación y yo los quiero dejar invitados a todas y todos que tengan dudas sobre este tema o cualquier tema de ciencia que nos escriban en Fundación 42 en la página de Facebook en Instagram en Twitter en Youtube en donde quieran y nosotros siempre vamos a intentar responder sus preguntas y de darles una respuesta más o menos acabada sobre estos conceptos científicos en los cuales pueden tener dudas así que felices y propongan cosas que quieran que hagamos también excelente idea ya nos vemos nos vamos despidiendo entonces que estén súper bien chao chao cuídense y también nos despedimos de ustedes querida comunidad lectora estamos en sintonía muy muy pronto tendremos nuevos conversatorios quizás con José nuevamente con Bárbara síganos en las redes sociales y también recuerden hacer sus comentarios de este conversatorio lo pueden hacer a través de esta publicación aquí abajito y nuestros científicos queridos les irán respondiendo un abrazo a todos y que tengan excelente semana hasta pronto ¡Gracias! chau! 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 Gracias.